Cada día trayendo una cápsula de vida de la Palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Hemos estado hablando acerca de la ira, del enojo, del rencor. Y cosas bien impresionantes salen de este tema, por supuesto, porque la ira, el rencor producen grandes efectos en nuestra vida, pero también hay hábitos y cosas en nuestra vida, conductas en nuestra vida que tenemos que cambiar para no llegar a ese punto. Y de la misma forma hay tantas cosas de las cuales quiero decir porque hemos hablado tanto de este tema y así vamos a resumir hoy este mensaje porque vamos a hablar del siguiente paso del cual es bien importante de una persona que quiere salir de la ira, del enojo, del rencor, de la falta de perdón. Y vamos a hablar de unos pasos bien importantes que tienen que ver con otras personas. Así que hablemos un poco más acerca de este tema. Entendimos que un verdadero creyente, ayer hablamos en la cápsula de vida anterior, hablamos de que un verdadero creyente es imitador del Eterno. Que donde quiera que vaya, su conducta, su fe, verdaderamente se muestra en todo lugar. Y les quiero decir que es impresionante cómo el Eterno funciona. Y no voy a entrar en detalles, pero justo después de la cápsula de vida, ayer cuando la grabamos, el Eterno me puso, ¿cómo te pudiera decir? Era un reto. Y en ese reto era exactamente la cápsula de vida. ¿Verdaderamente eres quien eres? ¿Verdaderamente eres quien dices ser? Estoy hablando de que le coloqué stop a la canción de ayer, de la cápsula de vida, el fondo musical que escuchamos en este momento. Y después llegó un reto a mi vida y dije, y lo tomé. Y dije, no, no, es que si verdaderamente se predica lo que estamos diciendo, tenemos que hacerlo. Y ese es exactamente el mensaje que queríamos ayer, preparamos ayer. Y ese es el mensaje que verdaderamente es que es el que necesitamos decir y hacer. Si verdaderamente decimos ser algo, necesitamos mostrar lo que verdaderamente somos. Donde quiera que vayamos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Porque es que si verdaderamente hoy en día esto estuviera sucediendo, más y más cosas buenas estuvieran pasando en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en diferentes áreas. Amigos, el mundo no es más fuerte que Dios. Escuche bien, el mundo no es más fuerte que Dios. Dios, dice la palabra, que ha vencido. La victoria ya fue hecha. Él ya venció. Eso nos debe dar a nosotros una gran esperanza, tanto que nos dice a cada uno de nosotros que nos ha dado poder, autoridad. Grande en nuestra vida. Entonces, esa teoría de que el mundo es más fuerte porque Satanás está en el mundo y todo eso, es verdad. Pero Dios es más fuerte. Y nunca nos podemos olvidar de eso. En esos días hablaba con alguien de un tema y decía, no, es que el diablo. Y decía, oye, pero qué cosa. Oiga, siempre le echan la culpa al diablo. Siempre echándole la culpa al diablo. No, también admita su situación, admita sus problemas, admita que usted también tuvo error en ese problema. No le eche la culpa siempre al diablo. Usted también tuvo problema ahí. Usted también no quiso obedecer. Usted también no quiso ser parte de la solución. Y cuando empezamos a vivir una vida así, les quiero decir que es un reto, claro, porque el Espíritu Santo, el Roja Codesh, comienza a retarnos más y más. ¿Qué quiere Él? Pues que vivamos lo que decimos ser. ¿Pero qué quiere hacer Él? Pues bendecirnos en una gran manera. Darnos frutos de bendición. Gálatas capítulo 5 verso 19 la palabra de Dios nos dice Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orguías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Eterno. Importante. Solo estos tres versos de Gálatas capítulo 5 son pero sumamente importante. Amigo, estas mismas cosas de las cuales leemos en Gálatas capítulo 5, 19, 20 y 21, son las mismas cosas de las cuales el Eterno tenía que recordarle al pueblo de Israel cuando estaban cruzando por el desierto. Son exactamente las mismas cosas. Se empezaron a meter con las medianitas, se empezaron a hacer grandes cosas con otras personas, hacían cosas, le gritaban a Moisés, hacían estatuas. Mejor dicho, llegaron al pie de la tierra de Canaán y dijeron Moisés, ¿sabes qué? Nos gusta mejor esta tierra, no vamos a entrar a Canaán. Cuando sus antepasados, sus ancestros habían hecho todo lo posible para llegar a ese punto. Y llegan a, mejor dicho, a una milla de Canaán y le dicen a Moisés, ¿sabes qué? Hemos, como que nos gusta aquí esta tierra que estamos en este otro lado. Esta tierra nos gusta. Hemos conquistado tanto, tenemos tanto ganado, tenemos tanta tierra. Entonces, mira que tremendo porque es un efecto del mundo en el cual vivimos y cómo nos dejamos a veces influenciar por todo lo que pasa alrededor. Debemos dejar ciertos hábitos y conductas, y lo hemos hablado ya en estas últimas cápsulas de vida. Y sustituirlos con unas cosas súper extraordinarias de las cuales se llaman las palabras del Eterno. Llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos ahora una naturaleza nueva. Si verdaderamente tenemos una naturaleza nueva, entonces debemos conducir nuestra vida de la misma manera como el Padre Eterno nos llamó a hacerlo. No con ira, no con contienda, no con ninguna de esas cosas que dice este verso 19, 20 al 21. 15 conductas, nos dice Gálatas capítulo 5 verso 19, que debemos abandonar, entre ellas enemistades, pleitos, iras, contiendas. Y notemos que el enojo está en estas conductas, está en la ira, está en esta lista. Es tanto el poder que tiene el enojo y la ira que el Eterno dice, ustedes no deben tener esto. En segundo lugar, si nos enojamos, tenemos que disculparnos de inmediato. ¿Usted quiere vivir una vida mejor después del enojo, después de la ira? Si usted lo hace y quiere verdaderamente cambiar su estilo de vida, pues lo primero que tiene que hacer es admitir que tiene un problema. Segundo, verdaderamente tiene que entonces decidir cambiar y a la misma forma disculparse cuando esto suceda. Porque esto comienza un hábito nuevo, eso es borrar el cassette y comenzar de nuevo. Efesios capítulo 4 verso 26 nos habla exactamente de esta manera y nos dice, Efesios capítulo 4 verso 26, nos dice la palabra del Eterno. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué importante este versículo, porque nos está diciendo, no lleguen al nivel donde van a pecar. Enójense, si hay cosas que necesitan enojarse, pero en un enojo controlable, en un enojo donde se enojan por cosas que verdaderamente importan. Porque eso es algo también tan importante, y lo hemos hablado en otras cápsulas de vida mucho tiempo atrás, que hemos dicho, si usted se va a enojar, enójese por algo que verdaderamente importa. Pero por las cosas que usted ni puede controlar, por las cosas que usted ni puede verdaderamente decidir, pues por esas cosas, ¿para qué enojarse? Hay personas que se enojan porque el sol salió hoy. Hay personas que se enojan porque ayer llovió, cosas que usted ni puede controlar, y se enojan por cosas y gastan el tiempo, gastan la energía en cosas en verdad que verdaderamente usted no puede ni decidir. Y el enojo, lo hemos hablado, ya hemos hablado acerca de científicamente estudios realizados de cómo el enojo lleva a muchas personas a tener enfermedades. Más bien, llénese de Gálatas capítulo 5 verso 22, que nos dice Gálatas capítulo 5 verso 22, nos habla acerca de los hábitos y conductas que verdaderamente un cierto imitador de Yeshua, verdaderamente si tiene que tener. El fruto del espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, contra estas cosas no hay ninguna persecución, porque hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia. Si usted se imagina un mundo hoy en día donde hayan estas cosas, donde haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En verdad, pues hoy en día es muy difícil encontrar un país como estos. Hay personas, digamos desde los 70's, que trataron de vivir un mundo así, de amor, de gozo, de paz, de aceptación, todos somos uno. Y escuche, eso tampoco está correcto, porque si el centro de la atención no está puesta en la persona correcta, que es el eterno Dios, pues entonces a la verdad es un amor falso. Es un gozo falso, es una paz falsa, es una paciencia falsa, ¿por qué? Porque no es permanente. El eterno nos dice, conmigo, para siempre, para siempre, para siempre van a tener esto. Esto nunca se va, esto siempre, esto siempre va a estar, ¿por qué? Yo soy amor, yo soy el gozo, mira, yo soy el shalom, yo soy la paz. Conmigo pueden tener grandes cosas y son permanentes. Sí, aunque hoy en día hay muchas personas que se llaman hippies y que el amor y el gozo y la paz y todos somos uno, no es un amor permanente. Verdaderamente, si queremos ser cambiados, renovados en el espíritu a una nueva criatura, tenemos que someternos a nuestra autoridad, a la única autoridad que la cual nosotros somos llamados, por supuesto, celestialmente a respetar, que es al eterno Dios. Y en él, entonces, entendemos estos conceptos y en él sustituimos conductas malas, conductas incorrectas por conductas buenas. Entonces, lo que está en Galatas, capítulo 5, verso 19 y 21, lo reemplazamos con Galatas, capítulo 5, verso 22 y 23. Y el cambio de pensamiento, el cambio de acciones pecaminosas tiene un gran efecto, no solo en nuestra vida, sino en otras personas, porque otras personas comienzan a ver de que hay un imitador del eterno. Y escuchen esta palabra, un imitador en este sentido no es de mala forma, porque a veces un imitador puede ser mal escribido, mal dicho, perdón. En esta forma es una forma buena, un imitador es una persona que vive lo que su autoridad hace y es súper importante, porque nosotros ahora tenemos una imagen nueva, tenemos un concepto nuevo en nuestra vida y somos, escuche bien, originales en él. Somos ahora vistos por medio de la sangre de Yeshua y eso ahora nos hace diferentes al mundo, totalmente diferentes. No estoy hablando de diferentes en un sentido como que, ¿será que este es? No, no, totalmente diferentes. Si tú verdaderamente has tomado el convenio con el Padre Celestial y has dicho, yo acepto obedecerte a ti, Padre, perdona mis pecados y ahora quiero vivir para ti. Y si tú verdaderamente has hecho ese convenio con él, ese pacto, ese contrato con él, pues entonces ahora tú eres totalmente diferente. Y tu pensamiento tiene que tener un cambio radical. Y por eso estamos hablando acerca de esta ira, de este enojo que no pueden estar viviendo en tu vida, porque tú ahora eres una persona nueva en él. Escuche bien, el cambio sí es posible, aunque muchas personas que han estado escuchando estas cápsulas de vida dicen, pero esto suena, Dios mío, pero esto suena totalmente difícil. No, el cambio sí es posible, el cambio sí es posible. Mira, Dios tuvo que tratar con Moisés por mucho tiempo. Moisés tenía ira, Moisés tenía sus contiendas y Dios lo cambió, lo hizo con grandes hombres en la Biblia, los tuvo que cambiar, los tuvo que transformar, pero importante, Dios caminó con ellos, Dios habló con ellos. El cambio es posible porque el poder del pecado sobre nosotros ha sido destruido de una vez por todas. Así es exactamente lo que decíamos. Para de temerle al mundo, para de temerle a lo que el mundo dice, tú eres pueblo santo adquirido por Dios para justicia. Y si verdaderamente eres del convenio, del contrato, de lo que Dios te ha llamado a hacer, no le temas. Tú tienes autoridad espiritual, tienes poder de Dios y tienes justicia de Dios para hacer grandes cosas en él. Hemos sido liberados para siempre para vivir de una manera agradable al eterno Dios. Una vez más, hemos sido liberados para siempre para vivir de una manera agradable al eterno. Ahora, ya para terminar esta cápsula de vida, todos luchamos con alguna clase de conducta pecaminosa, pero felizmente no tenemos que seguir con ella. Y ahí es bien importante porque ahora que conocemos la verdad, estamos sometidos a justicia, y cuando estamos sometidos a justicia, estamos llamados y sometidos al cambio. Y ahí es bien importante ese punto. Ahora que somos llamados hijos de Dios, estamos llamados a la conducta de justicia, estamos llamados al cambio. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que una persona no puede decir, no, no, yo estoy redimido por la sangre de Yeshua, y yo puedo seguir viviendo mi vida. No, 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 no. Más bien, ahora que tú estás llamado en el contrato de justicia, estás llamado al cambio, estás llamado a ser no como el mundo, porque acuérdense que ahora usted es diferente, y cada día, cada día, cada día, nuestra vida está cambiando. ¿Para qué? Para lo mejor, ¿no? Como nueva criatura ya no tenemos que ser definidos por lo que éramos antes de ser salvos. Para demostrar la santidad que ahora es nuestra, tenemos que colaborar en esa transformación del Ruajaco, de esa en nuestra vida. Amigos, yo creo que, lo he dicho en otras cápsulas de vida, hoy más que nunca, hoy, hoy, más que nunca, necesitamos ese pueblo santo. Ahora muchos dicen, no, pero eso es imposible, no, no, pero, pero si somos imitadores del Eterno, verdaderamente nuestra vida tiene que tener un cambio. Si verdaderamente tú dices seguir al Padre, cambia, cambia. Y ahora otra persona dice, no, pero usted lo está diciendo porque es muy fácil decirlo del otro lado del micrófono. No, todos unidos podemos hacer grandes cosas. No dejes que la mentalidad del mundo tenga contigo algo. Cambia, cambia que tú lo puedes hacer, cambia que juntos lo podemos hacer, porque ahora el Padre Eterno, lo acabamos de decir, Él es más poderoso que el mundo. Siempre lo ha sido, siempre. Lo que hizo en la cruz fue para nuestros pecados y por el contrato del convenio, pero siempre ha sido poderoso. Nuestro Padre Eterno es sumamente poderoso y puede cambiar tu vida, puede cambiar tu corazón, puede cambiar ese corazón de piedra que tienes, de ira, de enojo, de contienda, de enemistad. Dios puede cambiar tu vida y puede cambiar la vida de tu esposo, de tu esposa, de tu familia. Dios lo puede hacer. Cuando hay una persona que verdaderamente decide cambiar, grandes cosas pueden suceder. Bueno, mis amigos, esperamos de que esta cápsula de vida sea de gran bendición para tu vida. Te invitamos a que la compartas, envía esta cápsula de vida si la recibes en audio a más personas que puedan en el día de hoy ser bendecidos por esta cápsula de vida. Será hasta la próxima vez. Muchas gracias por estar con nosotros en esta cápsula de vida del día de hoy. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.